Verificar ha sido siempre una parte vital del trabajo de un periodista, pero tras la llegada de Internet y las redes sociales, la verificación se ha vuelto todo un desafío. Hoy todo mundo puede publicar en Internet y en redes sociales, como Twitter, Facebook, y hacer que la información luzca legítima y creíble. El periodista trabaja bajo la presión de ser el primero en informar, o debe llenar los tiempos de transmisión cada 24 horas, y se necesita una herramienta de la verdad que permita al periodista identificar rápidamente en línea si está ante un rumor cierto o falso, y cuáles son sus fuentes originales, así como la localización potencial del autor. ¿Está cerca o lejos del evento? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Qué dicen otros usuarios de las redes sociales sobre esa fuente o tuit en particular? También sería una herramienta interactiva utilizable por cualquier persona. Y los periodistas podrían compartir información sobre un artículo en especial. El rol de Swissinfo en el proyecto es reunir tantas historias como sea posible con rumores potenciales y asignarle a esos rumores distintos valores. Después enviamos esta información a quienes construyen esta herramienta. En 2014 murió Cornelius Gurlitt, hijo de un corredor de arte nazi. Heredó una vasta colección de arte de su padre, pero algunas de las piezas podían haber sido robadas a sus propietarios judíos. En su testamento, Gurlitt legó toda la colección al Museo de Bellas Artes de Berna. Comenzaron a circular rumores en Twitter, y los medios de comunicación empezaron a darlos por ciertos. La fuente original del rumor fue un reportero de The Wall Street Journal en Estados Unidos, pero pronto un gran número de medios alemanes estaba reproduciendo la misma información. El museo investigó a fondo yendo hasta el propio Twitter para luego negar que este rumor fuera cierto. Resultó, pues, que el lunes, dicho museo anunció que aceptaría la colección. Reunimos tantos tweets como nos fue posible con respecto a esta historia. Después pudimos analizar retrospectiva y minuciosamente estos datos para seleccionar los tweets que iniciaron el rumor o que más lo difundieron. Nuestras contrapartes reunieron toda esta información, todos estos tweets, para aplicar sus algoritmos y mostrar que es capaz de reconocerlos cuando una información es potencialmente cierta y la fuente creíble. Así, cuando el proyecto finalice, podremos ofrecer una herramienta a los periodistas que realmente aportará algo a su trabajo, ayudándolos a detectar rumores y a verificarlos mucho más rápido que en la actualidad. en la actualidad el propósito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!